Y ahora viene la parte final, la que más nos gusta a los que nos subimos encima de un escenario, con lo que nos mantenemos, con lo que nos alimentamos y con lo que vivimos el resto del año esperando que vuelvan otra vez las fiestas de agosto para reencontrarnos en el Teatro Goya. Aplausos primero para aquel personaje que está al fondo y que nos ha llevado el sonido de maravilla. Gracias. Aplausos que hacemos extensivos también, el presidente y mi marido Rafael Marguerán. Gracias por ver el video. Y cómo no, esta sofresica que os guardábamos, qué cosita más bonita, cuánto crezcan. Los chiquitines del modelo de cárcel. ¡Vamos! Aplausos. Bueno, chicos, seguimos con esas bailadoras que cocioros, con rabia, con tropezones y con los monos de medio lado han estado aquí para todo en el baile. ¡Venga, chicas, todos lo merecen! Aplausos. Son solo dos, pero valen como cuarenta, Tarnos e Iván Luis. Aplausos. 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 Los protagonistas de la obra, el seminarista Emeterio y Pilar. ¡Un beso por Marcos, chicos! Aplausos. 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 Gracias. Gracias.